Así de grandes tanto que una persona puede meterse en ella son las esculturas del polaco Igor Mitoraj, que decoran desde hace varios días una de las zonas más visitadas de Madrid, el Paseo del Prado, dentro del programa Arte en la Calle organizado por Caixa Forum. Son 26 esculturas que alcanzan hasta los 3 metros de altura y ya han sido visitadas por cerca de 6.000 personas que transitan diariamente por allí y podrán ser admiradas hasta el día 13 de abril en la capital española, su décimo destino. Mitoraj es conocido por sus exposiciones al aire libre debido al tamaño de sus esculturas y por su estilo clásico con un toque postmoderno al truncar a propósito las extremidades de sus obras. En las clásicas este ha sido el resultado del paso de los años. La muestra ha puesto el broche final a una serie de inauguraciones de Caixa Forum, un nuevo espacio de arte de la capital española. ¡Gracias! ¡Gracias!